Durante la entrega de recursos del programa Fondo de Apoyo a Migrante, FAM, por el orden de los 3.716.000 pesos a beneficiarios de los municipios de Yurécuaro, Tanhuato, Churincio, Guaniqueo y Ecuandureo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, resaltó que el secretario de los migrantes, José Luis Gutiérrez, recorre los estados de la Unión Americana, donde hay con nacionales, para llevarles información correcta, información de que las cosas en la entidad están cambiando, está limpiando la imagen de Michoacán, dijo. Por eso fui también allá a la consulta pública, para que me digan qué es lo que quieren y qué quisieran que hiciéramos en su tierra. Por eso le pedí también a José Luis que se fuera a recorrer los estados donde hay más michoacanas y michoacanos y llevarles información. José Luis me dijo, pero no tengo dinero para irme, por lo que andamos sufriendo por la escasez de recursos. Pues de inmediato hicimos una cooperacha entre todos y le juntamos boletos como para que ya no regresen un año o dos años. Y que pueda ir a estar visitándolos y llevándoles la información correcta. Porque si no tienen la información precisa, siguen pensando que la cosa no ha cambiado. Y eso no es cierto. Hay muchos periodistas de Michoacán en Estados Unidos y ¿saben qué? Traen información vieja o distorsionada que no nos ayuda. Uno de Islam, por ejemplo, Bravo, como la fregada, de que acá todo está mal hecho. Y que, a ver, espérate, ven para que veas, que visites, que recorran los caminos. Y que puedes constatar tú que la cosa está cambiando. No es un invento mío, sino son las cifras que nos dan las instancias que se encargan de revisar los números. Durante su tercera visita a ese municipio, el mandatario destacó que lo que se busca es atender en toda su dimensión lo que significa la migración para Michoacán. Somos un estado binacional. Tenemos cinco millones de michoacanas y michoacanos viviendo aquí, pero cuatro millones que están viviendo allá, que se fueron y otros que ya nacieron en aquel lado de la frontera. ¿Cuál es mi sueño en el mediano y largo plazo? Que los que están aquí ya no se tengan que ir por falta de oportunidades o por inseguridad o por riesgo. Y que los que están allá, si quieren regresar, que se vengan, que sepan que van a encontrar una tierra en paz, con estabilidad, con orden y generando oportunidades de trabajo y de desarrollo en su comunidad. Los recursos entregados serán canalizados a proyectos productivos y mejoramiento de vivienda, lo que ayudará a que las familias cuenten con un ingreso y mejoren sus condiciones de vida. Cabe de sacar que el mandatario inauguró en el municipio de Yurécuaro la primera etapa del Centro de Desarrollo Comunitario Primero de Mayo, así como la calle Vía Zamorana, obras en las que se invirtieron poco más de 6 millones 210 mil pesos y que beneficiarán a cerca de 3 mil personas. Así también hizo entrega de sillas de ruedas a yurecuarenses y de equipo de cómputo al ayuntamiento. De igual forma otorgó certificados a personas que concluyeron talleres de capacitación en diversas vertientes productivas.